Comienza el partido, ya Brasil lo ha movido. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Se viene con estos 11 una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Esta forma ha sido una delicadeza la que metió Giroud. ¡Mbappé!